Así empieza el día en la isla El sonido de una guitarra Con el canto de la cigarra La reina entre los dedos Tengo ganas de vivir Tengo ganas de cantar Disfrutar la pura vida Bailando con el viento Hay-ya la 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 Hay-ya la 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 Hay-ya la 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 la-ya Hay-ya la 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 la-ya ¡Gracias! 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 Si se puede llegar, te lo que se puede pasar. ¡Gracias! 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 disfrutar la pura vida bailando con el viento ganas de vivir